¡Maldito gistano! ¿Qué se piensa que nos va a cobrar tanto por eso solo? ¡Ven! Bueno, vamos Milo, vamos, porque no había nada al final en el cofre tampoco. No, estás loco. O sea, ¿pero por qué? ¿Por qué no quiere cobrar? ¿Por un pancito no quiere cobrar sus 800.000 diamantes? ¿Pero qué pancito, compañero? ¿Te quería ativar si no había nada ni siquiera en el cofre? No, no había nada. Es que él es así. Él es un timador profesional, ¿sabes? Profesional. ¡Oye! ¿Quieres jugar videojuegos? Pues yo sí. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¡Una luz! ¡Mira! ¿Qué luz? No, eso no. Es lo que está atrás. ¡Mira! ¡Una pared gigante! ¿Una pared gigante? ¿Qué es esto? ¡Una pared gigante! Cuidado, Milo, cuidado. No te vayas a acercar mucho, ¿eh? ¡Ah, ya me quiere pegar ese cocho! Cuidado, cuidado. ¡Una, mira! ¡Aquí hay alguien! ¡Honor! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Quién eres tú? ¡Hola! Mi nombre es San Pedro Bolaños. ¡Hola! ¿San Pedro Bolaños? ¿Y hoy estamos aquí? ¡Hola! ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¡San Pedro Bolaños! ¿Qué dice? ¡Madre mía! ¡Qué nombre más extraño, compañero! ¡Ah! Pues bueno, hoy quiero que... ¡Venga, niños! ¡Venga, quiero que... ¡Hola! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Perdón, se me había atrapado. ¿Quieren hacer un desafío? Pues, 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 claro, yo sí quiero. ¡Yo también quiero, compañero! ¿Esto, eh? Pues bueno, el desafío de hoy es realizar una casa de amor... Escucha tú, el de azul, sí, el azul. Sí, yo soy celeste, no soy azul. El, el, perdón, soy la... ¡Pero te hable ya de una vez! Quiero que hagas una casa de hamburguesas. Y tú, el de borrillo. ¡Sí, yo, yo, yo! Quiero que hagas una casa de tacos. ¡Ulo! O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pero qué es un taco? ¡Ah, ya sé! Es el juego de casa versus casa. ¿Pero qué es un taco, Milo? Un taco es una comida, eso que se hace así como de un pancito abajo, una tapita de como que parece de empanada, y arriba se le pone un taco de... puede ser de pollo, de carne, de verdura, de lo que tú quieras. ¡Ula! ¡Pero qué rico! ¡Tengo hambre ahora! ¡Claro! ¡Y yo voy a hacer una casa de hamburguesas! ¡Vamos! ¿Y cuánto tiempo tenemos para hacerlo? Tienen 10 minutos para realizarlo. ¡Ula! Y el tiempo comienza... ¡Ya! ¡Ula! ¿Pero de dónde se acabó la cosa? ¡Pues los voy a transformar en los ron... ¡Ula! ¡Súper bebes! ¡Ula! ¡Somos súper bebes ahora! ¡Muchas gracias! ¡Tenemos 10 minutos! ¡Ya! ¡Ula! Voy a poner el clave, así no me olvido, ¿sabes? ¡Ponlo, ponlo! ¡Ponlo! 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 ¡A ver! ¿Cómo estás haciendo? ¡Cuidado! ¿Pero cómo? ¿Qué? Bueno, entonces yo hago la de la hamburguesa, ¿verdad? ¡No! ¡Tú tienes que hacer la de la otra! ¿Qué hamburguesas? ¡A los tacos! ¡Es verdad! ¡Eso que no sabía ni qué era! ¿Sabes qué? Voy a hacer una hamburguesa súper cuye, porque a mí me salen muy bien las cosas cuye, ¿sabes? ¿Entiendes? ¡Es verdad! Yo el otro día fui a una dimensión de Bebe Milo y era toda muy cuye. ¡Uau! ¡Era tan cuye como yo! ¡Exactamente! Porque era todo celestito, ¿como? ¡Moder of mine! A ver, voy a... Creo que voy a utilizar esto. Voy a utilizar esto. ¿Cómo hacemos esto? Es muy difícil. Voy a utilizar esto. Esto. ¿Cómo más? ¡Mira, mira, mira! ¡Ahora sí, compañero! Creo que... A ver, ¿qué más? Voy a utilizar este verdecito. ¡Madre mía! ¡No! No vas a flipar con esto, compañero. No, la mía será mejor. Encima tenemos 10 minutos. ¡Vamos! ¡Ahí está! Tienes que decirme cuánto queda, ¿eh? Porque yo soy medio... medio medio avispado en eso. ¿Qué? Vamos a hacer... Vamos a hacer... A ver... ¡Una, contiene! 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 Esta es la parte de la hamburguesa de abajo, ¿sabes? La mía va a ser kawaii. No sé la tuya, pero la mía va a ser kawaii. Lo mío va a ser algo más realista que otra cosa, compañero, pero ya... ¿Realista? ¡Claro! ¡Una, un taco realista! ¿Cómo es eso? ¡Un taco realista en Minecraft! ¡Huala! Aquí, ¿sabes qué? Le voy a poner... Espera, vamos a poner esto por aquí. Esto va aquí. Y esto aquí no hay nada. Esto así. ¿Y esto? Ya me está saliendo bien. ¡Perfecto! Aquí le voy a poner, ¿sabes qué? Tomatito. ¿Entiendes? Porque a mí me encanta con tomates. Y esto van a ser los tomates. ¿Entiendes? ¡Oh! ¡Pero los tomates son feos, compañero! ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¡Déjate de hablar! Que los tomates eran feos. Me dio arcada por escucharte decir tomate. ¿Qué dices? Acá vamos a ponerle lechuguita. ¿Una lechuguita? ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿Cuándo te gusta la lechuga? No, eso es feo. Esas cosas no se comen. Que no es feo. ¿Qué dices? ¿Cómo no se va a comer la lechuga? No, eso... Eso se lava y se tira. Así es muy bien. ¿Y a la hamburguesa le voy a poner la hamburguesita? ¡Uuuh! ¿Entiendes? ¿Cómo? ¿Una hamburguesita así chiquitita? Claro. Toma ya, compañero. ¡Un pati! ¿Entiendes? ¿Un pati? ¡Claro! Bueno, sí, pero no es lo mismo. Aquí vamos a poner el otro pancito. ¿Y el pancito, sabés qué? Va a tener carita kawaii. ¿Entiendes? ¡Uuuh! No, Milo, ¿por qué vas a ganar? Porque va a ser todo muy kawaii. Lo hace poquito van a elegir tú. Tú, 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 tú cosa. No vale. Pero claro que lo van a elegir. Si es más kawaii. Pero tienes que elegir el mío. Ahí está. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puede ser. ¿Puedo ponerle así? ¿Va a ponerte acá? ¿Ula? A ver. ¿Este aquí? Ya se ha flipado, Milo. Vamos. No. El mío va a ser kawaii. Madre mía. Vamos. ¿Va a ver así? Pero el mío va a ser verídico. Esto lo van a poder comprar los amiguitos. ¿Qué dices? ¿Te vas a poder comprar? Exactamente. Van a ver amiguitos que van a venir y van a decir. ¡Hola! Yo quiero ese taco, compañero. No. Los amiguitos van a querer esta hamburguesa. Porque es la mejor y la más kawaii de todas. ¡Mira que kawaii! ¡Hola! ¡Super kawaii! A ver. Ahí. ¿Qué está diciendo? Madre mía. ¿No había una hamburguesa más kawaii? No. Esta es la mejor. ¡Uuuh! ¿Qué no haces? ¡Qué hamburguesa es super kawaii! ¡Uuuh! Pensé que te había flipado con algo. No. Aquí tenemos tomatitos. Aquí tenemos lechuguita. Aquí tenemos el pati. Y aquí tenemos el otro pancito. Y el pancito de abajo. Vamos, vamos. Ahora tengo que hacer la parte de atrás porque es una casa, ¿sabes? ¡Uuuh! ¿Cómo que una casa? Claro, tienes que hacer una casa. ¡Qué dios! Bueno, esto no va a ser una casa. Pero si es que sabe su casa. ¿Qué te puedo? ¿Vos ahora? ¿Qué te piensas? He modificado tu juego, compañero. ¿Cómo vas a modificar el juego? No es mío. Es de San Pedro... Eh... Bolaños. San Pedro Bolaños. No, ¿verdad? Pero qué nombre más raro que se pone también. Sí. Es un nombre muy extraño. Yo no lo había escuchado ni un clic. Yo ya había escuchado. A ver, vamos a poner así. Yo no. Vamos, vamos. A ver. Mira qué linda que está quedando mi casa. Tú no lo vas a poder creer. ¿Ya está? Vamos a poner así. ¿Y esto por aquí? La casa según los colores de lo que tenga adentro. Porque tienen que tener todos los ingredientes de una hamburguesa. ¿Entiendes? Exactamente, mi compañero. Si no tiene los ingredientes de una hamburguesa, no es una hamburguesa. No es una minisip. ¿Por qué no? A ver, esto aquí. Mira, mira, mira. El pati. Mira qué lindo. ¿Quién es pati? Acá en Argentina le decimos pati. Quizás en tu país le dicen de otra forma. Usted, tú dime en tu país. Primero dime de qué país eres. Y segundo, en tu país. ¿Cómo le dicen a las hamburguesas? Aquí le decimos pati porque hay una marca que se llama pati. Y solo por eso. Es verdad, ya quedó establecido que el pati es un pati. Claro. Así que ustedes díganme en los comentarios, por favor, bebecitos. ¿Cómo le llaman ustedes a los patis? Vamos a poner esto aquí. A la hamburguesa. Bueno, perdón a las hamburguesas. Nosotros le decimos pati. Porque es una marca. Y hicieron un buen marketing. Entonces ya. Exacto. Vamos. Le decimos patis. Ahí está. Muy bien. Mira qué linda. No será la mejor casa del universo. Bueno, casa sí. Pero lo que yo estoy haciendo, no, compañero. ¿Por qué? Porque la mía va a ser mejor. Ya lo vas a ver. Es muy buena. Vamos a ponerle aquí. Muy, muy cuye. Vamos. Ahí está. Ahí está. Madre mía. ¿No será la mejor casa del universo? A ver, yo sé. Le voy a poner. A ver. No, así está bien. Vamos por aquí. Muy bien. Vamos a poner luces. A ver. Ahí está. Vamos a estar aquí. A ver. No, esta no. Esta no. Esta no me gusta. ¿Qué dices? Sácalo, sácalo, sácalo. ¿Cómo vas a hacer? Aquí va a estar. No, esto no. Aquí va a estar. ¿Qué dice? ¿Qué matar qué? Una habitación. Aquí va a estar la otra. Aquí. A ver. Vamos a poner tu aldeano. Ahí está. Ahí está. Vamos. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te va con eso? ¡No! ¡Se me ha escapado un aldeano! Estás poniendo aldeano a un maldito tramposo. ¿Cómo que tramposo? Deja de hacer trampa o te mataré. Ahora, ahora, esta no va a hacer trampa. A ver. Claro. Hola, mira qué linda. Está quedando súper cuye. A ver. Aparte, mi casa es cuye. Y a los bebesitos les encantan las casas cuye. Tacos. ¿Qué dices? Los. A ver, esto por aquí. Mejores. ¡Hola! ¿Qué dices? Los. Mi boleto cartel. Aquí van a ser. Mejores. ¿Qué dices? Tacos. Del universo. De. Bolaños. ¿Qué? ¿Qué le pones de bolaños? Si no, no se llaman bolaños. ¿Para qué? Para que el chef de allá elija, elija, elija mi casa, compañero. Hola, qué tramposo que eres. Está todo comprado. Estás haciendo los tacos para él solamente. Exactamente. Qué maldita tramposa. Vamos, vamos, vamos. Mira, este piso es de lechuga. Hola, ¿qué dices? Hice un piso de lechugas. Pero, pero, pero me has dicho que era así el juego. Claro, si es una casa versus casa. Nunca jugaste casa versus casa. Pues yo sí. ¿Ves? ¿Por qué no se me ha invitado? Vamos a poner una cama. Una cama. Yo sé. ¿Qué? Listo, con esto te voy a ganar, compañero. ¿Qué dices? Un cuarto de lechuga, un cuarto de tomate. ¿Qué? Pero si, pero si. Qué tramposo. Yo tengo que hacer eso, no tú. Pero si yo, pero los tacos también tienen esas cosas, compañero. Hola, es verdad. Depende de qué taco. No sé qué taco quieres hacer tú. Pues el taco que quiero hacer va a tener carnecita, va a tener tomatito y va a tener lechuguiti. Hola, lechuga también. Claro. ¿Y por qué recién me decías, no, lechuga, no, lechuga, no? Porque no es para mí, es para volarios. Yo lo haría solo de carne. Hola, ¿no te gusta con lechugas? No, 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 es mi pie. Es casi tan pie. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Cómo se pone esto? ¿Aquí? Vamos a poner esta bañadera. Ahí está. Esto. Vamos a agarrar. Mira, ahora tiene una bañadera. Claro. Papel higiénico, inodore. ¿Está? ¿Por qué tengo que hacer? Tengo que hacer el otro piso aquí, que va a estar el baño. ¡Uy, no! ¿Tienes? Pero el baño y todo tiene. Claro. Es una casa completa de hamburguesas. Hola. Creo que te has flipado. A ver. Creo que te has flipado muy fuertemente, mira. ¿Cómo se dice luz? Light. 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 A ver. Pero me aparecen todas las cosas celestes. No me aparecen luces. Pero, pero ¿qué dice? Pero, no. Lightning. No, ese rayo. Pues no sé, compañero. Light, te decía. Pero, sí, pero no aparecen las luces. No sé por qué. Pero voy a ver por qué. Light. Sí, pero aparecen solo celestes. Porque es light blue. ¿Entiendes? Es verdad, todo celeste parece. ¿Viste? Es que no sé cómo es eso. A ver. Bueno. ¡Nueve minutos! ¿Qué dices? Queda muy poquito. Prepárate, prepárate. Prepárate tú también. ¡Papárate también! Ay, que no llego, que no llego. No, 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 no llego. Vamos a poner esto. ¿Ahí está? ¿Por aquí? ¿Ahí está? Vamos a ponerlo por aquí. ¿Los colocitos por aquí? ¿Ahí está? Perfecto. Ahí está. Ahí está. Vamos a separar. Perfecto. Ahí. No. Muy bien. No. Aquí vamos a separar. Vamos a hacer dos. Esto, esto, por aquí. Ahí está. ¿Esto por aquí? ¿Así? ¿Esto por aquí? ¡Rápido, Madrid, rápido! ¡Tú no llegarás! ¡No llegarás! ¿Qué dices? ¿Cómo que no? Esto será. Estaba haciendo otra cosa. No vale. El baño. Este será el baño. ¡Uy, lo! Esto aquí. Mira, esto por aquí. Oye, ¿por qué te apagas? Ahí. Ahí está. ¿Cómo se llama lo del baño, Milo? Eh... Bedr... No. Pro... 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 No, eh... Batroom. Pro... Batroom. Pro... Batroom. Hola. Aquí está. Si no me crees, no me creas. Pero yo, Chil, te digo que se llama así. Se llama así, compañero. Ahí está. Este por aquí. ¡Diez minutos! ¡Hola! No, no. No puedes tocar más nada, eh. No, no estoy tocando, no estoy tocando nada. Bueno, la mía quedó bastante bien, eh. Voy a cerrar esto y voy a salir. Ahí está. Cerramos todo esto. ¡Uy, ala! Una de estas no más. Ahí está. Mira. A ver, espera. Mira, se quedó todo esto. ¡Pero lindo, compañero! Mira, ¿estás listo para mi casa? ¡Mira! ¡Hola! ¡La hamburguesa kawaii! ¡Qué cuye que es la hamburguesa! ¡Viste, es muy cuye! ¡Pero no vale! ¿Quieres pasar a mi casa hamburguesa kawaii? ¡Sí, sí! Mira, pasa, pasa, estás invitado. ¡Vamos! ¡Ven! ¡Mira! Si hay que cerrar la puerta, ¿por qué no entran bichos? Mira, aquí tienes una habitación que es para ti. ¡Hola! Aquí estoy yo. ¡Hola! Pero no puedo. ¿Y aquí tienes una habitación que es para mí? ¿Tienes? ¡Pero qué cuye, Milo! ¡Qué cuye! ¡Qué lindo! Luego, aquí arriba, tienes un baño. Aquí. ¿Pero qué es el baño? ¡Hola! Aquí lo tienes. ¡Mira! Y destapador y todo. ¡Claro! Para Vita. Si lo tapas, como Vita, que lo tapas siempre. Aquí tienes el destapador. Y aquí tienes para lavarte las manitas. ¿Entiendes? ¡Que salga de ahí, sucio! ¡Hola! Y aquí quería poner la mesa para comer, pero no me dio el tiempo, ¿sabes? Es verdad, y le falta la puerta al baño. Sí, pero bueno, no importe. Algo es algo. Yo quisiera ver tu taco. ¡No, no! Bueno, hasta aquí el videíto de hoy. ¡No, no, no, no! Tenemos que ver tu taco. A ver, vamos a ver el taco. ¿Tú dices? ¿Qué es esto? ¡Mira, mira, mira! ¿Es una venta de tacos? ¡Pues claro! ¡Son los mejores tacos de voladio! ¡Hola! ¡Qué lindo que está! ¿Has visto? No es una casa, pero aquí abajo está todo lo demás. ¿Qué? ¿Estamos haciendo eso? ¡Vamos, claro! ¿Estamos haciendo eso? Después el gente no tiene que ser casa, así que lo voy para abajo. Exactamente, compañero. ¿Qué otra cosa que eres? ¿Y esto qué es? ¿Una casa todo junto? ¿Tienes el inodoro donde duermes? ¿Qué? ¿Te bañan donde duermes? Claro, compañero. Claro. Oye, mira, tú vienes y dices... ¡Ué! Estoy dormido. Claro. Que no puedo dormir. Bueno. ¡Hola! ¿Cómo me apetece un baño? Claro, ahí te tira. Y después dices... O al revés. ¡Hola! Tengo muchas ganas de ir al baño, pero no puedo, no tengo tiempo para abrir puertas. Entonces, ya estoy. ¡Hola! Pero así cualquiera. Tiene una casa. Ah, pero me encantó este auquito de vendedor de tacos. ¿Y es el señor que vende los tacos? ¡Claro, exactamente! Y hay uno que... ¡Dos mejores tacos de Bolaños! ¡Hola! ¡Muy tramposo! ¿Estás comprando? ¿Cómo que tramposo? Vamos a preguntarle al señor Bolaños quién ganó, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Hola, señor! ¡San Pedro Bolaños! ¡Bueno, pueno, pueno, pueno! ¡Hola! ¿Por qué no es venir? A ver, me gusta mucho la casa de hamburguesa. ¿Qué? Pero también me gusta muchísimo el food track que ha hecho Bebé Adri. ¡Hola! Pero... ¿Y entonces quién gana? Estoy muy indeciso. Y quiero que los bebecitos en los comentarios comenten quién es el ganador. ¡¿Cuándo?! Que decían en los comentarios que pongan su hipercuyelike. ¿Han escuchado? ¿Sí? ¿Han escuchado, bebecitos? Nos está diciendo San Pedro Bolaños que ustedes tienen que dar los cuyelikes y tienen que poner en los comentarios. Primero, tienen que dejar un cuyelike y luego poner en los comentarios, ¿Ganó la casa de hamburguesas o ganó la casa de tacos? Así que, bueno, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este súper cuyelvideito de Bebé Milio con Adri. Y nos vemos en el siguiente videito. Y si quieren más casa versus casa, recuerden poner un súper cuyelike para más casa versus casa. ¡Veamos! ¡Veamos!